Tercero, volver al tradicional desembarco de tu imagen a través del muelle de San Sebastián. En primer lugar, Virgen de Guadalupe, como biólogo, te pido una afirmación gozosa por el derecho a la vida, desde la concepción en el seno de la mujer hasta la muerte natural. El derecho a la vida es un derecho universal e inalienable que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para concretar todos los demás derechos universales. El derecho a la vida significa tener la oportunidad de vivir nuestra propia vida. Si no hay vida, no tiene sentido que existan los demás derechos fundamentales. Por eso, como dijo el Papa Francisco el pasado mes de agosto en Lisboa, en la JMJ, en nombre del progreso se ha abierto el camino a una gran regresión contra la vida. Ustedes son la generación que puede vencer este desafío. Tienen los instrumentos científicos y tecnológicos más avanzados, pero por favor no caigan en la trampa de visiones parciales. Debemos ayudar a toda mujer en situación comprometida a ofrecerle soluciones para que lleve a término su embarazo. El derecho a la vida significa tener un horror al homicidio del bebé en el seno de la madre. Y también abolir la pena de muerte en cualquier rincón del mundo. Virgen Santa, salud de los enfermos.